Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera rueda de prensa internacional del Frente Democrático y Popular, en un día de tanta noticia, un día en el cual la agenda mediática aparece marcada por el tema post-electoral en Venezuela. El Frente Democrático y Popular consideró muy importante abrir este espacio de diálogo con los medios de comunicación y organizaciones políticas y sociales a nivel internacional para expresar nuestro punto de vista respecto a los escenarios post-elecciones 28 de julio desde una perspectiva despolarizada. Hoy tenemos a tres voceros quienes van a estar, cada uno de ellos durante siete minutos, explicando qué es lo que ha ocurrido en Venezuela después de las elecciones pautadas para el 28 de julio y de los anuncios hechos por el Consejo Nacional Electoral el 29 de ese mes. Estará con nosotros la doctora María Alejandra Díaz, el doctor Juan Barreto y el profesor ingeniero eléctrico Enrique Márquez. Vamos a dar en un primer momento la palabra a María Alejandra Díaz. María Alejandra es abogado, constitucionalista y además ha estado muy vinculada en los últimos tiempos a todo el esfuerzo de visibilizar la situación de la clase trabajadora y el movimiento popular. Bienvenida María Alejandra Díaz. tenemos siete minutos para su exposición. Luis, Luis, no sé si me escuchas. Te escucho perfecto. Habíamos acordado que interviniera en primer lugar Enrique Márquez porque tiene una rueda de prensa a las... No Juan, pero déjalo sin efecto. Déjalo sin efecto. Vamos a seguir el orden. Yo le consulté a Enrique antes de comenzar, por eso. Disculpa, Juan. Bueno, adelante María Alejandra. Ok, gracias a los que nos invitaron al Frente Democrático Popular por organizar esta rueda de prensa. Lo primero que tenemos que decir es que desde el primer momento el Frente Democrático Popular señaló que había una crisis, una crisis electoral, producto de una situación sobrevenida que fue denunciada cuando se leyó el boletín número uno por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral, el viejo amoroso, donde denuncia un hackeo, un hackeo masivo. Sin embargo, con ese primer boletín, con el 80% de las actas auditadas, se da como ganador irreversible al presidente candidato, el presidente Nicolás Maduro. A raíz de eso, empiezan a surgir los inconvenientes alrededor de lo que fue ese anuncio y vamos a tratar de enumerar. Uno, el hecho sobrevenido del hackeo, que no sabemos si ese hackeo afectó completamente la pulcritud y la transparencia de los resultados leídos. Dos, hasta ahora no tenemos noticias que tres auditorías que deben realizarse inmediatamente después de cerrado el acto electoral, se hayan realizado con presencia de los testigos, de todos los testigos de las organizaciones. Tres, no se divulgaron, a pesar de que la ley no obliga que se haga en el primer momento, los resultados desagregados. La ley establece que a los 30 días en la Gaceta Electoral, tú debes publicar los resultados desagregados. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, en los últimos 25 años como poder autónomo, había publicado para la tranquilidad de todos los venezolanos, la pulcritud y la transparencia de los resultados, los resultados desagregados acta por acta y mesa por mesa. Además, han transcurrido ya casi tres semanas y de manera increíble no tenemos resultados desagregados, no hay manera de que los involucrados hayan podido impugnar algún resultado. Y el 31 de julio, es decir, tres días después, casi 48 horas, el presidente, en su carácter de candidato, acude a la sala electoral para intentar un recurso contencioso electoral que todavía desconocemos sobre qué versa. Porque los recursos electorales contenciosos, que los prevé la ley del Tribunal Supremo de Justicia, establece que es por omisión de algún órgano electoral o impugnando algún acto. Entonces, no sabemos el resultado, si es una impugnación, si es una omisión. Sin embargo, ayer la sala electoral dictó una sentencia según la cual los resultados son convalidados. Dice además que es inobjetable y eso nos preocupa enormemente porque según el sistema de peso y contrapeso y el orden constitucional venezolano, el CNE es un poder independiente que incluso tiene capacidad para legislar y para resolver sus propios conflictos. En este caso interviene la sala. Nosotros creemos que desplazando el papel de un poder independiente, pero además la sentencia no aclara si los resultados que se deben publicar son los resultados desagregados mesa por mesa y mucho menos se autoriza para la tranquilidad, la pulcritud del proceso, la apertura de las cajas, porque el voto electrónico en Venezuela deja una huella y la prueba de esa huella son los votos que están en las cajas. Entonces, tenemos una situación de hecho, una situación que lamentablemente empaña los resultados electorales, nos deja muchas dudas al respecto. Y, por supuesto, lo que quieren los venezolanos, lo que quiere el mundo entero, es que el gobierno que nazca a partir del 10 de enero del 2025 sea un gobierno que cuente con la legitimidad de origen, es decir, tiene los votos, tiene la legitimidad de desempeño y tiene la legitimidad de fines. Entonces, más allá de la sentencia, nosotros seguimos insistiendo que la posición correcta tiene que ser abrir las cajas, contar los votos para tranquilidad, pulcritud y la transparencia del sistema electoral venezolano, que es un poder independiente, que no funciona como funciona en México, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, que fueron los tres casos que se utilizaron como analogía para tomar la decisión y que, por lo tanto, tiene un tema de reserva legal constitucional. Ya eso lo podremos explicar más adelante si alguno de los periodistas quiere que se lo aclaremos. Con eso creo que ya terminamos de dar un break, Luis. Muchísimas gracias, María Alejandra. Ahora invitamos a Juan Barreto, que es alcalde de Caracas y dirigente de redes del Partido Redes e integrante del Frente Democrático y Popular. Bienvenido, Juan. Hola, gracias a Luis y a todos los periodistas, colegas que me escuchan y que atendieron al llamado de esta rueda de prensa, porque claro que Redes se integró al Partido Centrado, que ahora Redes es... Esto está, perdón, perdón, está con ruido. Yo quería hablar o me tocaría hablar un poco de cuál es el ambiente político que se vive en el país. Hay que apretar el botoncito. Es que yo soy torpe para esta cosa, me disculpan. Bueno, fueron sacados de muchos centros electorales los testigos de los candidatos. Es decir, estuvimos en presencia de un proceso electoral profundamente acotado, profundamente mediatizado, con unas condiciones competitivas muy lamentables, que negaron la posibilidad incluso de que los candidatos tuvieran acceso a todos los medios de comunicación, hicieran propaganda libremente, etc. Todo eso ahora ha tenido un corolario, una segunda parte, que fue la gran represión que se llevó a cabo y que se sigue llevando a cabo ahora de manera selectiva contra los sectores populares, contra comunicadores sociales, contra dirigentes políticos de la oposición, sobre una campaña de amenazas que se llevó a cabo desde los principales voceros del gobierno. Es decir, ellos han creado toda una escenografía del terror que ha calado hondamente en la sociedad para desmovilizarla e inundirla políticamente. Incluso en los medios que maneja el gobierno, que son todos los medios del Estado, que lo han convertido en medios de partido, cometiendo además un delito que se llama peculado de uso en nuestra legislación, poniendo medios que son del Estado y de todos los ciudadanos al servicio de una parcialidad, desde allí se llevan a cabo las amenazas y se pone en duda y se criminaliza la acción legal, pacífica y democrática que por medios institucionales estamos llevando a cabo algunos actores políticos, particularmente Enrique Márquez, que con mucho talante, con mucha valentía, ha ido a distintos organismos de las distintas expresiones del poder público a presentar escritos, impugnaciones, etc. Es decir, hay toda una campaña de criminalización que tuvo ayer una de sus tapas de frasco que es la promesa por parte... Es decir, perdón, no lo escucho nada. Está con micrófono de tiempo. ...el propio presidente de la República, que dicen que van a cambiar la ley electoral y la van a ajustar. Hay todo un paquete de leyes en marcha que terminan de crear el entorno jurídico y político para lo que significa una nueva etapa en Venezuela, un nuevo régimen que se abre con una base jurídica y política, una ley que limita y sanciona a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, una ley muy ambigua contra el fascismo, una ley que ya existe ya hace algún tiempo que es llamada ley del odio y ahora vendría una ley de control de los partidos políticos. Entonces, por un lado, campaña de odio e intimidación. Por otro lado, accionar de cuerpos de seguridad para la represión en masa. Por otro lado, represión selectiva. Y por otro lado, toda una acción jurídica y política para la creación de un nuevo andamiaje legal que permita el ejercicio del gobierno de Nicolás Maduro dentro de ciertas y específicas condiciones legales, jurídicas y políticas que crean un ambiente que no garantiza la paz, que no garantiza la tranquilidad ciudadana y que no respeta las instituciones, la constitución y la línea transversal que cruza todas nuestras instituciones porque es la base de nuestra constitución como es la soberanía popular. Ese es el resumen que yo puedo dar del ambiente político que se vive en Venezuela. Hay mucha incertidumbre, hay criminalización de la protesta, hay criminalización de la acción civil y de la acción judicial que se pueda llevar a cabo para confrontar las medidas que ha tomado el gobierno. Y hoy se cierra todo este capítulo con una sentencia que dicen, los que la formulan, dice el propio Tribunal Supremo de Justicia que es inapelable. Y por otro lado, entonces los goceros del gobierno afirman que aquel que no acepte esta sentencia, aquel que de alguna manera la recuse, la apele, estaría al margen de la constitución y las leyes y estaría expuesto a que se le nieguen sus derechos políticos, es decir, incluso que sean expropiados los partidos políticos de sus siglas, de su capacidad de acción política y de su legalidad, porque simplemente hay una acción política en el sentido de confrontar esta medida jurídico-política que ha tomado el gobierno a través del control del Tribunal Supremo de Justicia. Cierro para que Enrique pueda hacer un balance y un análisis político más general. Gracias. Gracias a ti, Juan. Ahora queremos dar la bienvenida a Enrique Márquez, ingeniero eléctrico, fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral en 2021-2023 y además es candidato presidencial 2024 por el Partido Centrados en la gente. Bienvenido, Enrique. Bueno, muchas gracias por esta gran oportunidad. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, interesados en esta rueda de prensa. Es un momento muy crítico para nuestro país. El proceso electoral que recién acaba de culminar, en el cual fui candidato presidencial, fue una especie de viacrucis, fue un camino muy complicado para el país como tal. Sin embargo, debo resaltar un par de cosas que me parecen fundamentales. Un pueblo, el pueblo venezolano, que tomó la decisión de participar electoralmente, luego de una historia de abstenciones por parte de la oposición, luego de una historia llena de muchos inconvenientes políticos, para este año 2024 la participación electoral fue supermayoritaria. Segundo, un gobierno, el de Nicolás Maduro, que se encargó de colocar todos los obstáculos posibles para que la elección estuviera problematizada. Nada más habría que ver que hay 15 partidos judicializados, de los cuales 11 pertenecen al llamado polo patriótico. Es decir, son partidos que en otrora apoyaron a Nicolás Maduro y que al decidir no continuar apoyándolo, Maduro los judicializó y les colocó unas directivas ad hoc a través del Tribunal Supremo de Justicia que, como se ha visto, él controla. De tal manera que 11 oficialistas y 4 de la oposición fueron judicializados en estos últimos años. Un emblema de esta judicialización es el Partido Comunista de Venezuela, un partido político que tiene casi 100 años de funcionamiento y sin embargo fue judicializado y hoy la directiva no obedece al mandato de su militancia, sino al mandato del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, el gobierno se encargó a través de la figura de las inhabilitaciones políticas de colocar obstáculos para la participación no solo de la oposición, sino de personas que en algún momento estuvieron militando al lado de Nicolás Maduro para no darles la oportunidad de la participación política. Obstáculos inmensos a través de una campaña electoral controlada por el gobierno, con dificultades de financiamiento, obstáculos en los medios de comunicación. Sin embargo, el pueblo y la oposición, las diferentes fuerzas de la oposición, se mantuvieron firmes en la participación. Y el día 28 de julio hubo una participación masiva. Todo el mundo sabe lo que ocurrió, porque el sistema electoral venezolano produce unas actas de escrutinio que quedan en manos de los testigos de los partidos políticos. Actas que son copia fiel de las actas originales que imprime la misma máquina. Esas actas andan en las manos de nuestros testigos. Nosotros mismos en Centrado recolectamos un grupo de cerca de 9.000 actas, de las 30.000 que estaban disponibles. No pudimos recolectar más. Pero con esa muestra de 9.000 actas vemos exactamente que ocurrió una participación mayoritaria, una participación clara. Y nuestra sorpresa fue que el Consejo Nacional Electoral, alegando problemas cibernéticos, produce un boletín de resultados sin soporte de actas electorales. Y estas actas no son mostradas nunca. No son mostrados los resultados que soportan los boletines. Los partidos políticos tienen unas actas que, si proyectamos el valor de las actas, dan un resultado diferente al que ofrece el CNE. Nicolás Maduro no tiene forma en este momento de demostrar que ganó. No hay resultados de las actas en cada una de las mesas electorales. El CNE nunca publicó los resultados. El CNE cerró sus oficinas durante una semana casi completa. No atendió recursos, no atendió solicitudes para publicar los resultados. Pues, en una denegación de justicia, no solo a los candidatos, sino al pueblo venezolano. Luego de eso, como bien explicaba María Alejandra Díaz, el gobierno opta por meter un recurso que es contra natura, porque es un recurso contencioso electoral, incoado o introducido por el que se supone que ganó la elección, que en este caso es Nicolás Maduro. Y se arma una tramoya que termina el día de ayer con una sentencia que la sala exige que se acate, pero que no es nada creíble. Y no es creíble porque tampoco muestran los resultados. Es una sentencia que dice que le hicieron unos peritajes a las actas, pero ese peritaje no contó con testigos de parte de los partidos políticos y los partidos políticos no pudimos colocar expertos para que participaran de tal peritaje. De tal manera que hay una oscuridad, una opacidad completa alrededor de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que yo debo decir que no resulta creíble para el pueblo venezolano. De tal forma que hoy tenemos, luego de la elección del 28, de la proclamación del presidente Maduro y de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, tenemos un gobierno que, en mi opinión, es mucho más débil que antes de la elección. La elección no funcionó para lo que debía haber funcionado, que fue para acabar con la crisis política. Y muy al contrario, vemos como la crisis política se ha incrementado. Venezuela, luego de la elección, está peor que antes de la elección. Se encuentra en una situación de indefensión su pueblo por la violación de la Constitución, de la soberanía popular, y además tiene un gobierno que se ha puesto, que se ha demostrado que está más débil, sencillamente porque está en tela de juicio su legitimidad. Maduro, como he dicho antes, hoy no ha podido demostrar que ganó, porque no ha mostrado el CNE, ni la sala electoral, los resultados desagregados mesa por mesa. De tal forma que hoy la crisis política es mayor, y tenemos un gobierno que, como decía Juan Barreto, ha decidido hacer del terror la fórmula para tratar de controlar la situación que se le ha presentado en las calles. Pero no solamente está encarcelando a manifestantes, está persiguiendo incluso a periodistas, está persiguiendo a los testigos electorales de la oposición que estuvieron en las mesas, está llevándoselo de su casa. De tal manera que es el terror aparentemente lo único que le queda a un gobierno que es heredero del gobierno de Hugo Chávez, cuyo lema principal era que le iba a dar todo el poder para el pueblo. Y hoy este gobierno tiene un poder concentrado en una cúpula cada vez más pequeña que desconoce la voluntad del pueblo y que adicionalmente aparentemente quiere quedarse allí a cualquier costo. Y yo pregunto ¿a qué costo se quiere quedar? Porque es que realmente hay un rechazo no solo de la comunidad nacional, sino internacional alrededor de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nuestra búsqueda, nuestra lucha es muy sencilla. Es para que se respete la constitución, para que se respete que la soberanía popular reside en el... que la soberanía nacional reside en el pueblo y que adicionalmente que para salir de duda y que el país va a salir fortalecido pueda publicarse a través del CNE, a través de la sala electoral puedan publicar sobre resultados desagregados meso a mesa. Porque si no, el pueblo no sabe lo que pasó realmente y cualquier cosa que se diga no es creíble. Hoy tenemos un gobierno con falta de credibilidad y una supuesta falsa legitimidad. Gravísimo para esto. Un gobierno que se dice de izquierda pero no es. Un gobierno que ataca a la oposición toda por ser fascista pero no es verdad. Aquí hay una oposición sumamente diversa y que todos decidimos irnos a la ruta electoral como la solución real, como la solución constitucional, como la posibilidad real de poder ofrecerle un cambio a nuestro país. De tal manera que un gobierno que aparentemente nació como un gobierno de izquierda hoy es un gobierno que somete a su pueblo a través del terror, que es un gobierno que somete a su pueblo a través de la represión y somete a la oposición no importa su origen a una persecución implacable. De tal forma que sí, estamos metidos en problemas por acá y yo quedo a la orden para cualquier pregunta que ustedes amables periodistas puedan hacernos. Cambio. Muchísimas gracias Enrique. Queremos ahora invitar a Cecilia Pérez de la diaria Uruguay para formular preguntas. Adelante Cecilia. Cecilia Pérez. Pueden ir levantando la mano quienes desean formular preguntas. Está abierto el derecho de palabra. Invitamos a Cecilia Pérez. Había solicitado la palabra. En tanto, damos la bienvenida a entonces Antonio Neto de la revista Movimiento del PSOL, del Partido Socialismo y Libertad de Brasil. Adelante, Neto. Antonio Neto de la revista Movimiento. Antonio Neto le está escuchando. Hola, al parecer hay problemas de sonido. Antonio Bueno, damos la palabra a Octavio Rosel. Octavio Luis. Hola Luis, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, le escuchamos. Adelante para formular una pregunta lo más breve posible, por favor. No, pero es que no tenía formulada la pregunta todavía, creo que tenía antes Víctor y Claudia, yo después. Víctor, adelante. Sí, buenos días, no sé si me escuchan bien. Se escucha perfecto, adelante. bien, buenos días, un gusto estar compartiendo con ustedes, un saludo al panel, al señor Márquez, Barreto, Alejandra Díaz y todos los colegas que se encuentran presentes. Fundamentalmente, la pregunta que quisiéramos formularle es, en base a este contexto y a la persecución, hostigamiento y encarcelamiento de periodistas para buscar inclusive mecanismo de extorsión para apresar dirigentes políticos en Venezuela, cuáles pueden ser los mecanismos o los roles que deberían jugar los organismos de derechos humanos y de libertad de expresión a nivel regional para presionar a que cese esta persecución a los trabajadores de la prensa en particular y a los activistas sociales en general. ¿Cómo hacemos? ¿Acumulamos un par de preguntas o van respondiéndose de una? Bueno, Cecilia había planteado por escrito, si puede leerla, Cecilia Pérez, la pregunta. Cecilia Pérez. Claudia, tiene el derecho de palabra, Claudia. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo fui corresponsal en Venezuela a 11 años, entonces, entiendo todo el contexto de lo que está pasando ahora. Mi pregunta es justamente la convocatoria de esta rueda de prensa, es decir, una perspectiva despolarizada hacia la solución o intento de solucionar esta crisis. Mi pregunta va en ese sentido, o sea, ¿qué pasos concretos tienen ustedes, o sea, tienen pensado para llevar hacia este camino, teniendo en cuenta todo lo que acaban de decir, en especial Juan, el tema de la persecución, del encarcelamiento selectivo, etcétera. O sea, a partir de ahora, ¿qué es lo que tienen pensado ustedes para entonces caminar hacia eso, hacia la construcción de un frente, un movimiento que pueda construir canales para solucionar el tema? Gracias. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más para ir a la... Hola. Sí, ahora logré destrabar el micrófono. Lo que les quería preguntar era qué pasos tienen previsto dar ahora para, desde la oposición, para lograr un cambio, ya sea en revertir los resultados o poder observarlos o acceder a la información mesa por mesa o para frenar esta represión que estaban planteando que se lleva adelante. Gracias. Un par de preguntas más y devolvemos la palabra a los voceros. Luisa Quintero, de tal cual. Buenos días. Una pregunta directa a Enrique Márquez. si ha tenido conversaciones con la Plataforma Unitaria o con Edmundo González para acordar pasos a seguir o una estrategia acordada, visto que, bueno, que son posiciones coincidentes en el sentido de que muestran las actas y que se haga una revisión imparcial de esos resultados. Gracias. Una última pregunta. Antonio Neto de la revista Movimiento de Brasil. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo. Bueno, creo que la pregunta va hacia todos, pero creo que Juan Barreto podría contestarla más bien. Yo tengo acompañado bastante Latinoamérica y Centroamérica y un poco que parece que la historia se repete, ¿no? En Nicaragua en 2022 hubo un movimiento muy parecido de Ortega en véspera de las elecciones mientras mientras se acercaba la fecha de las elecciones hubo algo mucho parecido con lo de Venezuela, persecución, intervención de los partidos, una acción de candidaturas y al final Ortega se nombró presidente otra vez de Nicaragua y ahora yo por lo menos nosotros acá en Brasil tenemos la impresión de que ahí se ha instaurado una dictadura, ¿no? una dictadura de Ortega con FMLN. Mi pregunta va en el sentido de que uno ya puede decir que en Venezuela ahora Maduro ha cambiado de régimen autoritario hacia una dictadura en la medida en que va se consolidando la posibilidad de que él sea presidente otra vez por más un próximo periodo y que todo el régimen el ejército las instituciones están como que apoyando el gobierno. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Neto. Pasamos la palabra en un primer momento a Enrique Márquez que tenemos entendido tiene un compromiso de otra rueda de prensa y también hay algunas preguntas directas dirigidas a Enrique. Adelante. Sí, como no. Muchísimas gracias, Luis. Mira, aquí hay conversaciones por supuesto entre todos los factores políticos de oposición y hay muchos intentos para construcción de estrategias compartidas pero debo decir en honor a la verdad que aún no hay un acercamiento lo suficientemente fructífero como para que se hable de que los diferentes factores de oposición comparten una visión estratégica o un yo creo que un objetivo estratégico sí. Ahora, las tácticas necesarias para cumplir ese objetivo yo debo reconocer que aún no está pues completamente concertado ante la pregunta de Luisa que nos pregunta si hay conversaciones para estos fines con la plataforma unitaria y con el señor Edmundo González yo debo decir que aunque sí hay conversaciones pues no han aterrizado en un elemento estratégico compartido debo también responder un par de preguntas que hicieron la señora Claudia la señora Cecilia coincidieron en preguntar cuáles son los siguientes pasos en este caso fíjense tenemos una situación complicada porque tenemos una en mi opinión una violación a la constitución a la soberanía popular y la forma de reconstruir esto es precisamente que se respete eficientemente nuestra constitución eso va a requerir de una organización política superior a la que tienen los partidos políticos actualmente una de las primeras reacciones que hemos tenido en la construcción de este frente que ha llamado a esta rueda de prensa un frente democrático y popular cuyo objetivo principal en la coyuntura actual es la es el preservar el respeto y la vigencia de la constitución principalmente en lo relacionado con la soberanía popular de tal manera que los siguientes pasos en materia política son de organización de movimientos que puedan hacerle el frente a esta situación calamitosa que estamos viviendo en materia jurídica en lo estamos impulsando también un movimiento cívico que pueda recurrir a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para solicitar una revisión de la sentencia número 32 publicada por la sala electoral el día de ayer basado en las violaciones a los derechos constitucionales no solo de los candidatos sino del pueblo venezolano en que incurrió dicha sentencia de tal manera que tenemos una vía institucional clara que la vamos a desarrollar que tiene que ver con la revisión constitucional a la cual tenemos derecho de la sentencia publicada por el tribunal supremo de justicia por supuesto también vamos a continuar trabajando para en la exigencia de que se publiquen los resultados transparentemente a través del del CNE y en la organización política cambio muchísimas gracias Enrique María Alejandra algo que agregar a las preguntas formuladas sí solamente en cuanto al camino que pretende seguirse desde el desde el frente como frente el camino constitucional allí nosotros tenemos una institución que más allá de que no estemos completamente de acuerdo con la interpretación que hizo el tribunal supremo de justicia en sala electoral tenemos la vía de la posibilidad de una revisión constitucional incluso pudiera pensarse en solicitarle al CNE ante la omisión clara de las tres auditorías posteriores y además la totalización desagregada mesa por mesa y el conteo lo más importante es que el voto electrónico en Venezuela deja un rastro y esa prueba física está en las cajas que están resguardadas por el plan república y por el CNE esos son documentos probatorios que pueden destrabar la crisis pueden destrabar el juego y que efectivamente le daría absoluta tranquilidad a todas las partes en pugna en este momento con respecto a quién ganó o quién perdió las elecciones para que la legitimidad de origen de este gobierno vuelvo a repetir que deben hacer a partir del 10 de enero de 2025 esté garantizada aquí el camino es el ejercicio de la constitución aquí el camino es el ejercicio de los derechos que están establecidos en el artículo 5 y además las competencias que le corresponden de manera exclusiva y excluyente al poder electoral y que lamentablemente se han visto disminuidas con la intervención del tribunal electoral hay un tema también Luis que solo quiero hacer mención se nos preguntaba cómo era que el tribunal electoral el tribunal supremo de justicia en sala electoral podía intervenir el artículo 27 de la ley orgánica del tribunal supremo le permite intervenir en los casos de omisión o en los casos que vas a impugnar un acto pues lamentablemente no ha habido impugnación de actos porque no hay publicación de resultados entonces el propio recurso contencioso no se sabe uno de qué trata porque no hay acceso al expediente no ha sido publicado y por lo tanto entonces no sabemos qué es lo que está sucediendo allí ahora bien el procedimiento que está establecido en la LOPRE en la ley orgánica de procesos electorales tampoco ha seguido el curso que establece la ley entonces para tu poder decidir una controversia donde está en juego la voluntad popular expresada a través del sufragio debe ser lo más limpio lo más expedito lo más transparente y todas las partes deben tener acceso al expediente eso no ha sucedido así sin embargo nosotros tenemos que seguir insistiendo en el camino institucional ante la sala constitucional para que ordene como guardián de la constitución y finalmente el guardián mayor de la constitución lo establece el propio artículo 5 es el pueblo de Venezuela en el cual descansa el poder constituyente que está permanentemente vigilante de sus derechos entonces yo creo que allí hay que tener eso presente solo eso Juan muchas gracias ahora queremos dar la bienvenida a Juan Barreto luego hay cuatro preguntas más hay cuatro derechos de palabras de Claudio Antunes Federico Fuentes Octavio Rosel y Vanessa Juan hay cambio de régimen político mira por ahora sentimos que el gobierno está construyendo un régimen está construyendo una arquitectura que le permita justificar una nueva fase y una nueva forma de gobernar nosotros creemos que se acaba de cerrar con esta sentencia del TSJ un arco de tiempo y comienza otro y ese nuevo arco de tiempo comienza con la creación de una nueva arquitectura jurídica o política y con la conducta alineada de todos los órganos del poder público luego de producirse el solapamiento y la anulación de uno de los poderes autónomos del estado porque seguramente los compañeros lo saben pero yo lo repito en Venezuela no tenemos tres poderes sino cinco además de los tres poderes tradicionales está el poder ciudadano y está el poder electoral en este caso el TSJ el Tribunal Supremo de Justicia que es un poder independiente que tiene el mismo rango constitucional y la misma autonomía que el poder electoral está solapando y está subsumiendo las funciones y atribuciones del Consejo Electoral este momento queda marcado por una ausencia de división de poderes y una nueva arquitectura entonces a partir de este momento podemos hacer los análisis una segunda cosa que se me ocurre es que estamos en presencia de un atrincheramiento del gobierno alrededor de las instituciones y del poder utilizando el arma jurídica como forma punitiva y esto es muy peligroso porque no se está legislando para establecer derechos no se está legislando para ampliar derechos en el sentido que propugna la constitución que es una constitución garantista por el contrario se está legislando para restringir derechos anteriores para sustraer derechos ciudadanos ya consagrados y se está en una operación retrógrada desde el punto de vista jurídico y político este atrincheramiento del gobierno también lo observamos en las fuerzas fundamentales de la oposición hay también un atrincheramiento en posiciones principistas en posiciones absolutistas en universal que no permite avanzar hacia una solución política que pasaría por una negociación yo decía en una entrevista que me hicieron recientemente que siento que hay un empate catastrófico la oposición tiene la fuerza de la calle tiene una importante fuerza electoral que demostró el 20 de julio pero el gobierno tiene la fuerza fáctica y tiene la fuerza del control institucional ninguna de las dos fuerzas puede doblegar a la otra por ahora se ha impuesto el gobierno desde la fuerza institucional y la fuerza fáctica entonces ¿cómo forzar a las partes a una negociación a que vuelvan a la política a que vuelvan a la constitución esa es una tarea difícil y preguntaba a alguno de los colegas periodistas que están en este chat bueno ¿cuál será el papel de Brasil de Colombia de la comunidad internacional? yo creo que seguir presionando en este sentido de la vuelta a la política la vuelta a la constitución y presentar distintos mapas de ruta para que se creen las condiciones de una negociación en segundo lugar bregar trabajar a favor del respeto a los derechos humanos y a las garantías fundamentales no solamente el derecho a la vida el derecho a la propuesta pacífica y democrática sino también el derecho a la organización y a la participación que ya está siendo amenazado con todas estas leyes que describí anteriormente la ley sobre las ONG el control de las organizaciones no gubernamentales el control de los partidos políticos por la vía de una reforma de partidos que ya se ha anunciado la ley antifascista que no parte de una definición del fascismo en términos académicos intelectuales y conceptuales sino de una visión acomodaticia y política que hace el gobierno de lo que él considera son sus enemigos entonces le hace un dibujo un saco preta porté para entonces someterlos políticamente toda esta configuración toda esta arquitectura jurídica y política crea una nueva era una nueva etapa que yo todavía no me atrevería no me adelantaría a ponerle un nombre y a calificarlo pero si entramos en una fase profundamente autoritaria distinta a lo que dice la constitución y las leyes gracias Juan hay cuatro derechos de palabra ya Claudia Antunes bienvenida Claudia hola yo creo que Juan ya ha empezado a responder pero mi pregunta es que rol que papel piensan que aún pueden jugar Brasil y Colombia y si concordan porque muchos dicen eso en Brasil que Maduro no sería sensible a la presión de los países vecinos porque Rusia y China sí lo han reconocido como el ganador gracias gracias Claudia Federico Fuentes de Australia Federico a todos los otros que están presentes muchas gracias para esta oportunidad mi pregunta surge de algo que me enseñó que dijo María Alejandra Díaz hablando de las tres auditotías que no se han hecho quisiera que quizás hable un poco más de cuáles son esas tres auditotías y relacionado a eso es qué impacto va a tener el hecho que el el corte supremo ha dictado que todos los materiales que se presentaron para el juicio se van a quedar en manos del del corte supremo que dado entendido entonces que eso va a incluir también esas cajas de cual estabas hablando María Alejandra Díaz entonces qué impacto pueda tener eso en la posibilidad de poder abrir las cajas para hacer el conteo manual muchas gracias Federico Vanessa hola Vanessa bienvenida muchísimas gracias gracias a todos les preguntaría en primer lugar a María Alejandra dice que van a recorrer a la sala constitucional cuándo van a ir qué recursos es decir qué es lo que correspondería introducir allí cuánto tiempo pueden esperar por esa respuesta María Alejandra también decía que hay que abrir las cajas el CNE parece que no está dispuesto a hacerlo quién puede abrir las cajas entonces bueno partiendo de que ese material exista más allá de lo que tienen los testigos de los partidos como lo confirmaba el doctor Enrique Márquez no sé si Enrique Márquez sigue allí igual dejo la pregunta si no para María Alejandra y para el profe Juan Barreto se habla de que hay que retomar los espacios de diálogo es barbado qué espacio de diálogo es un espacio de diálogo nuevo quién convoca quiénes deberían acudir a ese diálogo y al profe Juan le preguntaría primero sobre las consecuencias que puede tener la ley diría que contra los partidos políticos para restringirlos aún más y qué piensa del llamado a acudir a nuevos eventos electorales porque vienen nuevos procesos electorales pueden acudir las fuerzas democráticas del país a nuevos eventos electorales como pasando la página de esto que pasó muchísimas gracias gracias a ti Iván lo anuncia y no dicen en qué consistió ni cuál fue su profundidad ni en qué grado afectó el proceso recordemos que el Consejo Nacional Electoral obligatoriamente y por reglamento tenía que haber realizado una auditoría técnica informática del proceso eso tenía que haber ocurrido el día 29 de julio un día después de las elecciones en la mañana del 29 de julio simplemente el Consejo Electoral suspendió esa auditoría retiró a los testigos de los partidos políticos del centro de totalización y esa auditoría todavía no se ha hecho ha debido incluso adelantarse esa auditoría dado que el presidente del CNE el viejo amoroso anunció el mismo día 28 en la madrugada antes de dar los resultados que había habido una intervención que había habido un saboteo que había habido un hackeo no se hizo no sabemos por qué el tribunal tampoco lo explica pero afirma que si hubo el hackeo esa es una zona de oscuridad que se ha creado y que ha creado una duda razonable ustedes me escuchan que crea una duda razonable que aún no ha sido despejada y hay muchas contradicciones entre lo que afirman los distintos voceros del gobierno sobre esta área específica del supuesto y pretendido hackeo que ahora es anunciado dentro de una sentencia segunda cosa que es importante señalar si nos dejan habría que ver primero si nos dejan en qué consiste esta reforma de la ley electoral pero más allá de si nos dejan o no nos dejan yo creo que ha sido dañada la ruta electoral de manera severa en este momento convocar a la gente a la gente una nueva elección sería una falta de respeto dado que el CNE no termina de cumplir con sus obligaciones y el CNE está achicharrado prácticamente en la credibilidad de la opinión pública habría que establecer un conjunto de condiciones entre ellas una negociación que permita un nuevo CNE verdaderamente plural y unas condiciones de garantía de que se van a respetar los resultados electorales porque qué garantía hay hoy de que no vuelva a pasar lo mismo que en estados importantes ganen representantes de la oposición y que simplemente el caso nuevamente termine en manos de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que termine proclamando a trocha y mocha los candidatos que sean de la preferencia del gobierno en estos momentos no hay condiciones no hay condiciones y mucho menos en el momento en el que se anuncia que va a haber un ajuste de cuenta con los partidos políticos que rechacen que se enfrenten o que de alguna manera no acaten la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia el gobierno está actuando por hechos consumados y todo el mundo entonces tendría que acatarlo porque si no quedaría fuera de juego por vía de hecho y de verdad que esto es muy preocupante luego sobre la posibilidad de que se repitan las elecciones bueno Lula ha planteado eso a través del Somorín el gobierno de Petro ha planteado que se avance hacia un gobierno de coalición bueno yo diría que todas las cartas están sobre la mesa que son opciones distintas María Corina ha rechazado la idea de unas nuevas elecciones el gobierno sobre eso tampoco se ha pronunciado con fuerza pero digamos que por ahora ninguna de estas opciones tiene viabilidad ninguna de estas opciones tienen viabilidad hasta que de verdad verdad no haya un desmontaje del atrincheramiento no haya una vuelta a la política no haya libertad para los detenidos son 2.000 detenidos quedan cerca de 1.500 personas detenidas de manera sumaria se les está acusando de terroristas yo creo que lo primero que habría que pedirle al gobierno es un gesto de buena voluntad una amnistía general a todos estos jóvenes casi todos trabajadores gente humilde de los barrios de las distintas ciudades del país muchos menores de edad incluso que se encuentran detenidos en unas condiciones verdaderamente deplorables y lamentables prácticamente sin derecho a la defensa porque ya el fiscal se ha pronunciado ya el propio presidente se ha pronunciado ya los han criminalizado es decir violándose el debido proceso el derecho a la presunción de la inocencia y todos estos principios que son universales y que son derechos humanos ya han sido aplastados porque el propio fiscal se ha convertido en juez y parte ya para el gobierno este asunto también es cosa juzgada entonces el primer gesto para destrabar la situación de crispación que existe en el país es que el gobierno amnistíe libere a todos estos jóvenes y no le deje expedientes ilegales y criminales y policiales y prontuarios en su hoja de vida no es posible que se han cometido excesos pero mira todos los que hemos hecho política del presidente de la república para abajo hemos protestado hemos tirado piedra en algún momento incendíamos un caucho será nuestra vida cuando éramos adolescentes éramos jóvenes y protestábamos entonces me parece de muy mal gusto de muy mala fe que ahora muchachos que participaron en protestas y que tal vez cayeron en algún acto violento ya se les ocurra se les ocurra acusarlos de terrorismo entonces puntualizo nosotros pedimos existimos una amnistía general para todos los presos como un gesto de buena voluntad que destrabe la situación política de crispación y que permita volver a la política y comenzar a conversar ahora esto va a ser un camino lento difícil y largo Enrique Márquez yo Enrique Chobantillo muchos actores pensamos y planteamos antes de las elecciones que había que llegar a un acuerdo previo y enarbolamos la propuesta de Petro de que hubiese un encuentro entre las distintas facciones que iban a competir en las elecciones para que se dieran garantías mutuas esto no se hizo se llegó al proceso electoral en un estado de desconfianza mutua y hoy estamos pagando las consecuencias entonces lo que no se hizo antes debe hacerse ahora debe crearse un cierto espacio de reconocimiento entre los distintos actores el gobierno debe bajarle dos debe bajarle el tono al discurso agresivo al discurso criminalizador a las amenazas y debe volver a la política sin garantías no es posible ninguna forma de participación preguntaba a un colega periodista creo que en Australia que quienes son esos periodistas detenidos de que se le acusa mira hasta ahora hasta ahora no se les acusa de nada hasta ahora han sido detenidos sin previo aviso han sido detenidos sin orden judicial algunos han se han mantenido desaparecidos por largas horas por días sin que se sepa su paradero después se sabe su paradero y son roleteados por distintos centros de reclusión y de detención no se le presentan tantos tribunales entonces hay una situación irregular nosotros quisiéramos saber que se le acusa y que se presenten pruebas pero son arrastrados por los cuerpos policiales y en una situación irregular que no creemos que se corresponda con los derechos fundamentales que consagra la constitución y que no pueden ser vulnerados ni siquiera en un estado de emergencia en un estado de sitio y quienes son bueno colegas periodistas que trabajan para medios digitales que trabajan para distintos medios y bueno distintos periodistas por opinar desde los medios del estado se les señala te has metido en una conspiración tarde o temprano la justicia caerá sobre ti hay una operación policial que le han puesto el nombre de Tum Tum porque es el el toque de la puerta no Tum Tum por ti vas a la operación Tum Tum así de frente ya eres culpable y vas a ser arrestado si sigues en la posición que estás defendiendo eso es lamentable y nosotros llamamos al gobierno caramba a la calma a la ponderación a que deje la agresividad y no todo el que votó contra el gobierno es fascista no todo el que expresó su descontento es violento el gobierno no puede meter en un saco sobre la lógica amigo-enemigo al estilo Carl Smith a todo el mundo una lógica de guerra el que no está conmigo es mi enemigo de eso no se trata la política y nosotros creemos que eso está ocurriendo en nuestro país muchísimas gracias Juan María Alejandra algunas preguntas en el aire sobre el recurso en la sala constitucional el mecanismo para el CED todo el tema también de los detenidos me faltó me faltó decir algo antes que diga María Alejandra me escuchan si, si te escuchan mira hay actores en la oposición que dicen que el acto de el Tribunal Supremo de Justicia de sentenciar de la manera que lo hizo es nulo nosotros decimos que ese acto es irregular porque no se respondió a algunas actuaciones judiciales que llevó a cabo Enrique Márquez y otros actores políticos por ejemplo nosotros recusamos a la presidenta de la sala electoral que también es presidenta del Tribunal Supremo de Justicia por su abierta simpatía inclinación y militancia política a favor del partido de gobierno y del presidente ella fue hasta hace poco concejal de Caracas del partido de gobierno hizo abierta campaña en sus redes sociales todavía cuelgan cuñas publicitarias y de propaganda a favor del gobierno en fin esa persona es una militante política que de la noche a la mañana pasa a ser magistrada y pasa a ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia y de la sala electoral entonces fue recusada por Enrique Márquez en nuestra ley se contempla que las recusaciones deben ser respondidas entonces se lleva a cabo ese proceso de recusación no se le da respuesta sigue su marcha el proceso judicial y hoy hay una sentencia es decir se han cometido un conjunto de irregularidades que vician la forma y el contenido del resultado de lo que los magistrados están llamando sentencia decía María Alejandra yo ratifico no se permitió que peritos de los partidos políticos y los candidatos entraran en el proceso de revisión que presunto y supuestamente hizo el Tribunal Supremo de Justicia no se conoció previamente el nombre de las personas que estaban participando en ese proceso de auditoría y lo último es que el Tribunal ratifica la elección de Nicolás Maduro sin presentar una vez más repitiendo la conducta del Consejo Nacional Electoral sin presentar los resultados desagregados mesa por mesa y sin que se permita lo que nosotros también solicitamos ante el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Electoral también que se abran las cajas las urnas electorales y se lleve a cabo un recuento como lo establece la ley hay un precedente jurídico y político hay jurisprudencia de 2013 cuando eso ya se hizo eso no se ha querido hacer y nosotros no entendemos por qué y creemos que esta sentencia en vez de solucionar siembra mucha más duda y mucha más opacidad alrededor de todo lo que está ocurriendo ahora sí gracias Juan María Alejandra sí bueno yo me voy a ir estrictamente al tema jurídico primero para poder enmarcar la respuesta a la pregunta que hacía Vanessa directamente y otros compañeros el artículo 136 de nuestra constitución y el 293 establecen uno de ellos la división de poderes y el otro establece la función del poder electoral el poder electoral nace como un poder autónomo que puede incluso según la sentencia de la sala constitucional por omisión de la asamblea podrá dictar normas dirigidas al ejercicio de garantizar los derechos políticos mientras se dictan las normas en la asamblea nacional es decir imagínense la autonomía y la caracterización que nuestro constituyente le dio al poder electoral entonces el poder electoral en Venezuela es quien lleva organiza adelante y es capaz de resolver controversias y ya el tribunal electoral interviene porque lo dice la propia ley orgánica del tribunal supremo de justicia cuando hay una omisión o cuando tú vas a impugnar un acto que haya dictado el poder electoral el recurso que intentó el presidente todavía no sabemos qué acto impugnó más bien creemos que sirvió fue de un una un certificado de buena conducta para el CNE sin haber culminado el proceso entonces nosotros le llamamos al recurso el recurso ornitorrinco porque no le vemos ni pies ni cabeza pero bueno más allá de eso es importante hay compañeros que preguntó que cuáles eran las auditorías que no se habían hecho hay una auditoría que tenía fecha 29 de julio que es la auditoría de verificación ciudadana nosotros vimos la transmisión de por parte del poder electoral a través de los medios públicos de una supuesta auditoría en presencia de algunos invitados veedores internacionales allí no estaban los testigos de la oposición la otra auditoría la auditoría de telecomunicaciones y después la de datos electorales ADES así se llama como garantía posterior a la elección pero además fíjense ¿por qué surge la controversia? bueno porque existen dudas acerca de la veracidad de las actas los respaldos físicos que cada uno tiene hay unos que publicaron en una página web uno los resultados el CNE no ha publicado resultados desagregados sino simple y llanamente los dos boletines y el acta de proclamación y entonces en realidad el fondo consiste en comparar porque si hay controversia el recurso de Dios si quería abonar en la paz del país comparar las 30.026 actas que están en poder del Consejo Nacional Electoral y del Plan República de cuatro formas distintas un acta digital que lleva al centro de totalización un acta impresa que se guarda en un sobre sellado y precintado ese sobre lo firman todas las partes todos los testigos tiene un precinto de plomo y que eso solamente lo conocen las partes que están dentro de la elección están los datos que quedan en la memoria de la máquina y además hay un pendrive de respaldo que cada máquina que emite cada máquina de votación sobre eso no ha habido pronunciamiento ni auditoría además hay un dato fundamental y es que se puede comparar el hash el hash es una firma electrónica como decir un blockchain que permite seguirle un código de seguridad que permite seguirle el paso a las operaciones digitales es decir hay trazabilidad no sabemos si el peritaje que hizo el Tribunal Supremo porque el proceso que se abrió no lo contempla porque no hubo contradicción entre las partes se puede comprobar si son reales o no pero además nosotros pedimos que ese proceso sea público notorio televisado con presencia de todos los partidos políticos y experto y para una mayor certeza puede hacerse y debería hacerse como se hizo en el 2013 cuando Enrique Capriles acusó al presidente Maduro de que no había ganado se abrieron el 100% de la cal se contaron y se auditaron el 100% de los votos físicos porque hay un comprobante físico del voto electrónico es otra de las medidas de seguridad de nuestro sistema electoral entonces teniendo todo esto presente evidentemente que eso daría mucha mayor veracidad transparencia legitimidad a cualquier elección si esto no se hiciera a partir del 29 que se vence la fecha de los 30 días de publicar los resultados desagregados en la gaceta electoral se va lamentablemente se va a a teñir nuestra elección por supuesto de las mismas dudas que hoy estamos reflejando y por lo tanto entonces se se adolece de confiabilidad de transparencia de pulcritud y ahí entraríamos entonces en un proceso lamentablemente de deterioro no solo ya de la democracia sino de la institucionalidad y por tanto de la forma republicana que nos hemos dado entonces con respecto a eso es lo que puedo decir y con respecto al recurso los abogados del candidato que es parte en el recurso que fue citado Enrique Márquez él tiene una rueda de prensa seguidamente de esta dirá cuál es el camino a seguir nosotros tenemos algunas recomendaciones como abogada constitucionalista y creemos que debe hacerse una revisión pudiera intentarse un recurso de abstención o carencia porque el CNE no ha culminado el proceso es decir vías jurídicas institucionales todavía quedan y creemos que deben agotarse a la par de la negociación política para darle legitimidad al proceso y que las futuras elecciones no estén teñidas de un deterioro que las próximas elecciones no estén teñidas de desconfianza y que sean además aceptables para todas las partes que estamos interesados en el fortalecimiento de la democracia en Venezuela Gracias María Alejandra hay un par de comentarios en el canal de Youtube no son preguntas sobre el tiempo que ha pasado si que haya respuestas una aclar de parte del CNE una aclaratoria que la dice la del 29 era auditoría de telecomunicaciones y Víctor Rodríguez que ya hizo una pregunta coloca en el chat si el CNE proclamó a Maduro de manera adelantada sin resultados conocidos ¿qué responsabilidad le cabría al presidente Maduro por haber aceptado dicha programa? No hay más preguntas yo le daría la palabra para cerrar a Juan y a María Alejandra Enrique se tuvo que retirar a la otra y quizás un poco la expectativa es ¿qué viene de aquí a enero del 2025? ¿cuál es la ruta para defender la democracia? ¿qué puede esperar quienes se acercan al Frente Democrático Popular? ¿qué puede ser que se acercan a la otra y que se acercan y que se acercan brevemente para que Alejandra cierre fíjate lo que viene es lucha hay más lucha porque no podemos olvidar que Venezuela es el país que tiene el salario más bajo de América Latina y tal vez el más bajo del mundo tres dólares es el salario mínimo de nuestros trabajadores de nuestros jubilados y pensionados es un país donde están profundamente dañados los servicios públicos hay una crisis de los servicios públicos una crisis del suministro de agua de electricidad es un país que está en franco retroceso y deterioro y este asunto de las elecciones tendremos que vincularlo con las luchas cotidianas de nuestro pueblo por calidad de vida por mejoras salariales en fin esta agenda política no niega que se siga desarrollando la agenda social la agenda de lucha de los trabajadores pero toca un camino arduo un camino difícil un camino minado de obstáculos inconvenientes amenazas chantajes intimidaciones nos toca un camino que no va a ser fácil no va a ser un camino donde las cosas se van a solucionar por arte de magia va a ser falta mucha interesa mucho compromiso va a ser falta mucha movilización popular pacífica democrática mucha exigencia a las instituciones y tendremos que transitar ese camino unidos unidos nosotros no estamos defendiendo una candidatura u otra nosotros no estamos proclamando candidatos a diferencia de otros sectores y los respetamos nosotros estamos pidiendo que se respete la voluntad popular que es el poder constituyente originario y autónomo que le da sentido a todas las instituciones que es de donde emanan los poderes públicos y eso en este momento está siendo vulnerado un colega periodista preguntaba por allí bueno que responsabilidad tiene Maduro bueno tienen todas las instituciones que se han colegiado alrededor de una decisión y esto configura un cuadro problemático porque pareciera que las instituciones se han cerrado a los ciudadanos y se han cerrado a los procesos de validación de verificación a los procesos de revisión que deberían ser una obligación hoy no no se le da respuesta a la ciudadanía hoy no se le da respuesta a los escritos que presentamos Enrique Márquez y yo fuimos hasta la fiscalía y llevamos un escrito pidiendo que se abriera una investigación sobre el Consejo Nacional Electoral que presuntamente podría estar impulso en un delito que atenta contra la forma republicana al no cumplir con sus responsabilidades sobre eso ya han pasado más de 15 días y no hemos recibido respuesta en fin esto va a ser muy muy difícil muy cuesta arriba pero tenemos que dar la pelea y esperamos contar con todas y todos ustedes gracias gracias Alejandro no te quieras decir algo y tú también Luis Bonilla que el hecho de que seas moderador no te exime de responsabilidad solamente decir que este hecho inédito este hecho que nos ha ocurrido en Venezuela es un hecho inédito en los últimos 25 años ha venido construyéndose una arquitectura constitucional en donde el poder electoral era un poder con muchísima credibilidad en donde a pesar de todas las acusaciones de la oposición de los extremismos pues el poder electoral supo sortear las acusaciones de fraude porque siempre estuvo de puertas abiertas a la comunidad inclusive en la última en el año 2013 invitó a veeduría ciudadana estuvieron acreditados veedores ciudadanos ONG que dieron y como se abrieron el 100% de las cajas evidentemente el reclamo en su momento de Enrique Capriles Radosky quedó sin efecto entonces el hecho inédito de un hackeo que no sabemos si ocurrió antes de la totalización después de la totalización no sabemos además si el hackeo afectó los boletines los resultados de los boletines 1 y 2 pone en vilo ya no solamente la credibilidad del poder electoral sino a la propia constitución como texto en donde todos debemos abrazarnos nosotros estamos aquí vuelvo a repetirlo como lo dijo Juan nosotros no estamos defendiendo una opción política estamos defendiendo los derechos de 12 millones y medio de venezolanos que decidieron ir a las urnas a votar por una opción política nosotros estamos defendiendo la transparencia del sistema electoral la autonomía del sistema electoral la soberanía del voto pero además estamos defendiendo de que no se ponga en riesgo la institucionalidad porque la institucionalidad si se le hace ese daño irreparable que se le está haciendo en este momento estaríamos dañando definitivamente es a la república entonces la defensa de la constitución hoy nos abraza y nos conduce por un camino de reconstruir la institucionalidad de devolverle al ciudadano y a la democracia participativa y protagónica su papel central porque ese cambio es el que nos va a permitir fortalecer la democracia el disenso para llegar a consensos no es cerrando medios no es poniendo presos a periodistas no es cercenando la libertad de opinión pensamiento y expresión como vamos a fortalecer la democracia al revés vamos a deteriorar la democracia con esto la democracia se construye en base al disenso y por eso nosotros creemos en el respeto eso sí irrestricto a la constitución a nuestras leyes electorales y evidentemente a todo lo que rodea el orden constitucional institucional del país que constituye la columna vertebral de la república gracias Luis por la participación gracias muchísimas gracias por haber participado en esta primera rueda de prensa internacional del frente democrático y popular el frente es un espacio en permanente construcción un espacio de unidad nacional que defiende el marco de la constitución es también parte de la ruta de aquí a los próximos meses fortalecer y ampliar este frente democrático nacional y seguramente en las próximas semanas estaremos haciendo realizando una nueva rueda de prensa internacional además de las que se hacen ordinariamente de carácter nacional agradecer a todo el equipo técnico a los periodistas que participaron a los voceros a Enrique Marque a Juan Barreto a María Alejandra Díaz y será hasta una próxima cita del Frente Democrático Popular muchísimas gracias gracias Luis por la moderación estuvo excelente un abrazo hola hola hola